Hola, 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 mis queridos amigos. Bueno, este pequeño vivo que estoy haciendo en este momento tiene que ver con el fallecimiento de el doctor Carlos Saúl Menem. Desde mi punto de vista, el doctor Menem ha sido el mejor presidente no sólo desde el regreso de la democracia, sino que ha sido el mejor presidente de la historia argentina. Esta reflexión que yo hago no es una reflexión arbitraria, es una reflexión basada en un trabajo realizado por Gerardo de la Paulera, cuyo nombre es Passing the Back. En ese trabajo, Gerardo de la Paulera, junto a dos colegas, Bozzoli e Irigoyn, desarrollan el índice de presión macroeconómica del profesor Robert Barro, profesor de la Universidad de Harvard y probablemente uno de los máximos especialistas en crecimiento económico del mundo, junto a Xavier Saliba Martin, junto a Darón Acemoglu, junto a Philippa Gion, Peter Hubit y sin lugar a dudas, el que más me gusta a mí, Paul Romer. O también, digamos, tenemos otros casos también muy interesantes, como Whale, y hay un buen número de... o digamos, el propio Charles Jones, que es maravilloso. En ese trabajo, los autores de Passing the Back hacen el desarrollo de este índice y demuestran que el gobierno de Menem, el primer gobierno de Menem, ha sido el mejor gobierno en la historia argentina y el segundo gobierno de Menem queda en el tercer lugar. Frente a las críticas por el tema de las privatizaciones y cómo eso podía estar distorsionando los números, hacen una nueva versión de dicho índice para penalizar al gobierno de Menem por el efecto de las privatizaciones y limpian ese efecto. Y aún así, el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor gobierno de la historia y, por otra parte, lo que tienen es que el segundo gobierno pasa al sexto lugar. A la luz de esto, digamos, más allá de lo que es mi opinión, me parece que vale la pena que tengamos una charla y hacer un vivo con uno de los autores de ese maravilloso trabajo, Passing the Back, que es Gerardo de la Paulera, el profesor Gerardo de la Paulera. A dichos efectos, hoy a las 20.30 vamos a hacer un vivo en Instagram donde voy a estar hablando con el profesor Gerardo de la Paulera y ahí, en ese contexto, lo que voy a hacer es pedirle que Gerardo, desde lo que es su visión de historiador, que es uno de los mejores historiadores argentinos y, sin lugar a dudas, cuando uno hace la combinación de historiador y economista, digamos, es el mejor historiador económico de Argentina y con gran prestigio internacional, vamos a abrir un espacio en el cual el profesor de la Paulera nos explique y nos cuente, digamos, sobre ese trabajo y por qué, digamos, ese trabajo muestra que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Solo les paso algunos datos. cuando la rata fracasada hiperinflacionaria de Alfonsín huyó del poder con una hiperinflación en consumidor en torno al 5.000%, ¿sí? Con un déficit fiscal monstruoso, con una decadencia atroz, no fue ni más ni menos que el colapso del modelo cepalino asqueroso que abrazamos, ¿sí? Por lo menos durante los últimos 70, años. Por lo tanto, hoy, que en realidad es una tendencia iniciada ya en el primer gobierno de Yrigoyen, es decir, la decadencia argentina, a diferencia de lo que dicen algunos, no arrancó en 1945-46, arrancó en 1916. En ese contexto, me parece valioso que tengan la visión de un profesional de la jerarquía enorme de Gerardo de la Paulera como para, digamos, tengan una visión de un especialista en este tipo de temas. Así es que, bueno, este video es para contarles que vamos a hacer una charla con el profesor de la Paulera y contarles que fue el único que se atrevió a hacer un intento por volver a las ideas de Alberti, por volver a las ideas de la libertad, que tuvo errores sin lugar a dudas, que tuvo defectos sin lugar a dudas. Todos cometemos errores, pero la dirección era la correcta y después de tantos años de decadencia fue el que logró torcer la historia y Argentina experimentó en los noventas un crecimiento genuino, no una recuperación cíclica. De hecho, todas las privatizaciones tan criticadas han permitido que sigamos teniendo teléfonos, sigamos teniendo luz, gas, entre otras cosas, gracias a esas reformas, porque si fuera por lo hecho por la mierda de los Kirchner y el inútil de Macri, ¿saben qué? Esto sería la peor de las miserias africanas. Así es que, bueno, les mando un gran abrazo y los encuentro a las 20.30 para hablar con el profesor Gerardo de la Paulera y tener los fundamentos técnicos de por qué Carlos Saúl Menem no sólo fue el mejor presidente desde el regreso de la democracia, sino que fue el mejor presidente de la historia. Les mando un gran abrazo y nos vemos más tarde. Gracias. Hasta luego.